Por vosotros los que en Castillo moráis, por vosotros los burgueses los que vivís en Ciudad, por vosotros pueblo llano, hartos ya de trabajar, por mujeres y niños que rondan por el ferial, por estos y por aquellos, por los de aquí y los de allá, sin distinción comienza aquí nuestro danzal. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!